A esta isla, que es bonita, nadie viene aquí. Eras el cielo azul, peces saltarines, nadie sabe dónde la isla está. No hay restaurante, no hay discoteca, a esta isla nadie llegará. No hay salón, ni pizarro, ni un rayón, no hay chaperón, ni un cabezón. No hay agua en garrafón, ni en un jarrón, no hay canción sin tu guitarrón. No hay ricachón que te invite un camarón, no hay comezón que te rasque con pasión. No hay botón que tenga silicón, no hay panteón. Nadie sabe dónde la isla está. Mike Luyo, el viernes a las 19 por Cartoon Network. ¡Suscríbete al canal! ¡Hey, mocoso! ¡Lárgate! Llegan desde una tierra muy lejana, usando un primitivo lenguaje de tribu para comunicarse. Ustedes cantan muy mal, no aguanto más. Mike Luyo, el viernes a las 19 por Cartoon Network.